¿Cómo está la comunidad más espectacular del mundo? Espero que se encuentren fantástico, espectacular Si te has hecho esta pregunta Si podemos hacer combinación de correspondencia Entre C y PDF Si PDF Pues este video es para ti Así que no te vayas hasta el final Para que aprendas a utilizar o resolver este ejercicio Pero antes de comenzar no olvides suscribirte a tu canal Aprendí a enseñar Excel Porque es el único canal donde vamos a aprender Excel de manera diferente Adicionalmente porque somos locos y locos por aprender Excel También espiame en los comentarios que temas o dudas deseas aclarar Y sobre todo activar la campanita Para que aprendas Excel semana tras semana Así que sin más preámbulos ¡Comencemos! Como pueden ver acá tenemos una hoja que se llama correspondencia Y aquí vamos a tener nuestra carta que deseamos combinar Lo debemos de tener en una hoja de Excel Y importante que es de llamar correspondencia Adicionalmente vamos a tener una segunda hoja Que se llama BD Y vamos a tener ahí nuestra base de datos Para el ejemplo vamos a tener seis criterios El nombre, la dirección, la ciudad, la fecha, el artículo y el valor Entonces, importantísimo que vamos a tener nuestra carta en una hoja de Excel Que se va a llamar correspondencia Y segundo, que vamos a tener nuestra base de datos Y la hoja se va a llamar BD Luego de esto lo que vamos a hacer es irnos para programador Luego grabar macro Y le voy a decir acá correspondencia Así se va a llamar nuestra macro Y la vamos a ejecutar con un comando que va a ser control A Entonces cada vez que yo presione control A Me va a ejecutar la macro Vamos a decir aceptar Luego nos vamos para programador Y luego detener grabación Ahora nos vamos para programador Luego la vamos a decir macros Y luego modificar Luego me voy a dirigir a esta carpeta Que se llama correspondencia Que la tengo guardada en el escritorio Y entonces aquí tengo nuestra macro La voy a abrir Y voy a decir acá control E Voy a decir copiar Y luego me voy para nuestro archivo de Excel Y acá nuestra ventana de Visual Basic Vamos a dar clic derecho Pegar Ahora, si tú deseas saber El paso a paso La explicación de cada una de las interlineas Porque esta macro O mejor dicho Nos estamos apoyando de la macro De realizar combinación de correspondencia entre Excel Si deseas ver el paso a paso de esta macro O saber cómo puedes hacer combinación de correspondencia entre Excel Dejaré por aquí en los videos sugeridos Para que no te pierdas esta explicación Importantísimo que le adiccione a la macro Esta interlinea Y acá lo que tenemos es que Vamos a tomar la ruta Donde tenemos guardada nuestro archivo Y también que lo vamos a guardar Con el nombre de la información que tengamos acá Sería esta de acá Entonces para este ejercicio Lo vamos a nombrar como Juan Quintero, Ana Zapata, Carlos Vélez, Mariana Pérez Es decir que él siempre va a tomar El primer criterio Como el nombre de el archivo Esto lo deben de tener muy presente Ahora, luego de esto Entonces vamos acá En la parte del ciclo Que va a ir repitiendo También tenemos estas interlineas Para ir guardando cada archivo Entonces vamos acá a cerrarlo Y luego le damos para correspondencia Y vamos a ejecutar nuestra macro Presionando control A Entonces control A Y vamos a decir acá Escriba el número de criterios Para acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Como el nombre se repite Entonces se cuenta como 1 Entonces en total serían 6 criterios Recuerden que esta macro Como se explica en el anterior video Es para 8 criterios Y también se explica Como adicionar más criterios Si es el caso Presionamos Aceptar Y esperamos que Excel Y esta macro Haga la magia Entonces Luego de terminar la ejecución Como ustedes pueden ver Él me hace las combinaciones De correspondencia Por cada hoja Y también nos vamos a ir Para la carpeta Donde tengo guardado Este archivo Y como ustedes pueden ver Aquí tenemos Esta información Vamos a abrir Ana Zapata Y la carta nos dice Señora Ana Zapata Dirección Carrera 33 Número 30 Número 30 Número 50 De la ciudad De Cali En nombre de la empresa Gangazo S Le informamos que Presenta un crédito Por valor de Un millón Y mientos Adquirido En la fecha Del 2 De Al 18 De febrero Del 2019 Y correspondiente A la compra Del artículo Compulsado Cordialmente Pepito Pérez Vamos a abrir otro archivo Acá Vamos a validar Esta información Porque acá Todo se valía Y vamos a ver Aquí Carlos Vélez Nos dice Que es de la ciudad De Bogotá Es un millón Setecientos Y es la nevera Vamos por aquí Y vamos a mirar Acá En la hoja Vélez Y vamos a buscar Aquí Carlos Vélez Nos dice Que es de la ciudad De Bogotá Y es un millón Setecientos Si tú eres A sostener Esta macro Escríame En los comentarios Tu correo Electrónico Y así te pueda Compartir Esta macro Pero no olvides De suscribirte A tu canal Aprendí a enseñar Excel Porque es el único canal Donde aprenderemos Excel De manera diferente Escríame en los comentarios Que temas o dudas Deseas aclarar Y hasta Una próxima